Leo, a continuación a nuestros televidentes le vamos a colocar una foto que nos acabamos de tomar porque estamos compartiendo una deliciosa picada. Díganos la verdad, Leo, ¿qué tal le pareció? Excelente, hermano, qué cosa tan deliciosa, hermano. Y es de varias carnes, ¿cierto? La que pedimos de varias, hasta carne, la carne de la llanera, chigüiro, tenía chigüiro. Delicioso y de todo, una costillita. Iván, ¿a ti qué tal te pareció? ¿Cómo dices? ¿Rico, rico? ¡Ay, rico, rico, rico! 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 ¡Ay, rico, pues, hombre! La verdad que sí, qué delicia, qué delicia de carne. Los invito a que vengan con su familia aquí, a este lugar. Mis típicos, en la Avenida Los Molinos, Dos Quebradas. Muchachos, ya para despedirnos, por favor, una parrandera, una bien sabrosa, una bien rica. ¿Ya llega diciembre? Uy, sí, hágale, una parrandera muy bonita, hágale. O sea, tengo que presentar, la voy a presentar primero y usted ya ahí nos corta, ¿sí o qué? Claro. Hermano, una canción muy triste, pero que evoca esos años hermosos, que va con el corazón, y que son cosas que pasan, que le desgarran a uno el corazón, y esto dice así, ahí sí corta. Hoy nos acompañó en nuestro programa Pereira Diversa, este gran dúo, este gran grupo, él es Leo e Iván. Ellos son... ¿Y suena bueno? ¡Con cabre, papá! ¡Epa! ¡Ese es yo tan hermoso, hombre! ¡Ese es yo tan hermoso, hombre! ¡Ese es yo tan hermoso, hombre! ¡C брrr, papá! Para llevarte la masa y te devora Por ahí es mejor Por ahí es mejor Bailetisito muchacha, mueva rápido esas piernas Bailetisito muchacha, mueva rápido esas piernas Al ver ese bancho bravo, volvete a ser Y te devora a tener mejor Por ahí es mejor Por ahí es mejor Quizá quema por ahí Bailando con zapateado Quizá quema por ahí Bailando con zapateado Te acepto una paliza Todo ese apachurrado de mejor Por ahí es mejor Por ahí es mejor Bailetisito muchacha, mueva rápido esas piernas Sufre, cuáles, sufre Bailetisito muchacha, mueva rápido esas piernas Como no hay pólvora entonces Taz, Taz, Taz Las calles de peregrina se me comenzó a parar En las calles de peregrina se me comenzó a parar Al ver ese apachurrao, mi caballo mando más ahí de mejor Por ahí es mejor Por ahí es mejor ¡Y a lo que le enseñó a bailar! También le falta La tuve que le enseñó A bailar También le falta Un verbo a su panchurra O la cadena Y no la espalda de peor Por ahí es mejor 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 Bueno nos vemos con esto Por ahí es mejor 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 ¡Se acabó! ¡Hasta la próxima! Y no se les olvide Que suena bueno Con cabre papá Mierdosa pereira Desde que llegué Y al conocerte De ti me enamoré